Ahora vamos a ver cómo utilizar el método de Smart Glass o el vidrio inteligente en nuestras presentaciones para clases. Este método lo que lo que permite es poner información delante de nosotros, como si pusiéramos un vidrio adelante de nosotros con información. Entonces lo que vamos a poner es el contenido que está en este PowerPoint, lo vamos a poner en esta zona de nuestro vídeo y así cuando estamos transmitiendo se va a ver el contenido y nos vamos a ver nosotros también. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este software que se llama Streamlabs OBS, es un software gratuito que ustedes pueden descargar e instalar en Windows y en Mac y vamos a incorporar este contenido como una fuente adicional en el vídeo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez que estamos aquí vamos a ponerle en más y vamos a agregar la fuente, pero antes como queremos poner la fuente de la presentación y no de toda la ventana, vamos a ponerle aquí modo presentación. Entonces ahí tenemos el modo presentación, además le hemos puesto algunas animaciones de esta manera que se vean las animaciones en nuestro vídeo después. Entonces volvemos aquí al OBS y le ponemos en el más, ponemos que queremos agregar una captura de ventana y le ponemos aceptar. Le decimos que es una nueva fuente, es nuevo y le tenemos que bautizar entonces como cualquier nombre. Verde V, verde ventana. Luego nos pregunta, ¿cuál es la ventana que quieres agregar? Entonces ¿cuál es la ventana? La ventana de presentación de PowerPoint. Esa es la que necesitamos agregar. Ahí está la ventana, tal y como aparece en la pantalla y le decimos hecho. Entonces aquí aparece la ventana. Esta ventana nosotros tenemos que después agrandarla para que ocupe todo el espacio que queremos que ocupe, pero está en este momento tapándonos a nosotros. Lo que queremos es que desaparezca este verde. Entonces para que desaparezca el verde le damos botón derecho y ponemos filtros. Cuando ponemos filtros nos va a aparecer acá una opción de un más para agregar un filtro. Seleccionamos el filtro clave de color y le damos hecho y nos marca por defecto el verde. Lo que vamos a hacer es avanzar este indicador de similitud hasta que el verde desaparezca. Ahí ya desapareció. Ahí desapareció el verde. Entonces le damos hecho. Y ok, ahí está entonces la palabra tiempo delante de nosotros, ¿no? En esta zona de aquí. Y cuando nosotros avanzamos en nuestro PowerPoint, conforme vamos avanzando, las láminas van mostrándose en nuestro video. Ahora, el tema es cómo hacemos para transmitir este... Si tienen que tener cuidado con el tema de utilizar un tipo de letra, un color que haga contraste con el fondo. Eso es importante. Y, ¿cómo hacemos para que estos después lo podamos utilizar en nuestro... en nuestro Zoom, en nuestro Teams, en el Collaborate? Bueno, acá hay una opción, en esta ruedita, que se llama Virtual Webcam. Entonces, ustedes en este momento no es, este... está corriendo, ¿no? Pero normalmente están, este... en este... en esta etapa, ponen ustedes iniciar Virtual Webcam y entonces ahí dice ya que está corriendo. Entonces, cuando ustedes quieran seleccionar el video en Zoom o en... o en... o en Teams o en la herramienta que estén utilizando, cuando ponen seleccionar fuente de video, tendrán una fuente que se va a llamar Streamlabs OBS Webcam. Seleccionan esa y, entonces, en... en su videoconferencia va a aparecer exactamente lo que ustedes están viendo aquí y estos efectos van a poder ser vistos por sus estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.